Protestas en la Comuna 7 de Barranca Bermeja protagonizaron los habitantes de Terrazas del Puerto, quienes decidieron unirse a las vías de hechos cerrando la vía principal del barrio 9 de abril, frente a la cancha Polipolvo. Los manifestantes aducen que la protesta obedece a que completa más de un mes sin el servicio de agua potable. Estamos aquí en la parte de la Polipolvo, la entrada a Terrazas del Puerto, donde nos llevamos a cabo con una protesta, porque en los pisos 3, 4 y 5 de cada torre no hay agua. El preciado líquido no llega hasta las 2 o 3 de la mañana y toca recoger con baldes y ollas el agua para el día siguiente o el mismo día. Ya toca esperar hasta bien de madrugada o a medianoche para que el preciado líquido. Las zonas más afectadas son los pisos 3, 4 y 5 de Terrazas del Puerto. Según la comunidad, en múltiples ecuaciones, se han reunido con las entidades encargadas, pero no hay una solución a esta problemática. Hemos llamado a la constructora y a Aguas de Barranca y se patean la pelota del uno al otro y no nos han solucionado el problema. Así estamos hace más o menos meses y medio, que una tormenta como encafetó un cable, y lo que dicen es que hay un cable dañado, pero no lo han podido arreglar. Entonces, nos siguen ahí tomando el pelo, que es de tocar a la constructora. La constructora dice que es de tocar aguas, pero los residuos llegan puntuales. Hoy, ante la falta del preciado líquido, decidieron adelantar una protesta para ser escuchados y dar una solución a esta situación que se les presenta desde hace más de un mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!